Vamos, vamos al grano. ¿Qué pasa ahora? Pues que he visto la audiencia que hicimos ayer y a lo mejor tienes que retirar eso de que la gente no nos ve, ¿no? No. ¿Por qué? Pues porque hicimos un 9. ¿Y? Pues que con nuestra suerte seguramente era un 6, pero se han equivocado al pasar el ordenador. Casi, casi seguro, vamos. Estoy prácticamente convencido. Bueno, venga, vaya día. Buenas. Es que... ¿Qué haces, tío? Bueno, he visto que estabais hablando del 9 que hizo el programa ayer y da la casualidad, puede que sea casualidad, yo creo que no, que se debiera a mi aparición ayer en este programa. ¿Perdona? ¿Cómo dices? Me he tomado la libertad de hacer un análisis de la audiencia de las últimas semanas y veamos los resultados. El día 6 de abril hicisteis un 7,9. Sí. El 7, un 6,6. El día 8, un 7,6. Otro. 6,6 el 9. Y un 7,5 el día 10. Y ayer, el día que salí yo, un 9. Vete. Bueno, solo quería comentarlo. Sí, vete. Estáis a tiempo, pero... Vete del todo. Vete. Del todo. Vete. Vete. Madre mía. Es aterrador. No, un miedo que salga. Empiezo, va. Empiezo. Venga, vamos a por el 10. Sí, vamos a por el 10. En fin, de todos modos, toda esta historia viene de la portada que vais a ver ahora. Ya verás, mira la pantalla acá. Presta atención, lo míralo. Pero vamos a ver, ¿qué hace esto ahí? ¿Qué haces ahí? Ah, que se me está viendo. Ah, que estáis enfocando aquí. Es que no sabía que enfocaran aquí. Si no, no me ponía, ¿eh? No... Pero bueno, que tampoco... Ya, vete. Vete. No, vale, me voy. Vete. Vete. No, pero vamos a ver. No, no, no. O sea, no puedes ir más deprisa, ¿no? Tienes que cruzar, no puedes ir más deprisita. Tengo, o sea, una lesión de tobillo, tío, y no puedo... ¿No puedes qué? Correr. ¡Ah! Largo. No puedo correr. Vete ya, vete ya. El tobillo. Sí, mira la pantalla cara porque toda... Ah, qué bonito tener a alguien que te canta canciones cuando estás pasando por un mal momento. Pues la verdad es que tiene que ser muy agradable. Sí, vete, vete de aquí, vete, vete, vete. Un 9 que mañana puede ser un 10 o un 11. Vete, vete del todo, vete, 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 vete. ¡Qué chaval es agotador! Bueno. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Se está emitiendo esto? Sí, esto se mete siempre. Ahora mismo se me está viendo. Siempre se mete. Lo siento. Vete. Perdón, vete. No, vete. Es muy... Vete, sí, escucha. No, es canso. Vete, vete. Pero vete, ¿qué pasa? No, 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 no.